Hola gente de YouTube, bueno en esta ocasión estamos con un nuevo video para el canal en el cual este video se trata de trolearlos a ustedes, no, no voy a subir el video de Outer Frames mañana capaz o pasado mañana, en todo caso no, aún no te salgas del video. Sé que si te he troleado pero de fondo vas a ver una partida que tuve un pvp en Free Fire, claro está obviamente y bueno este como saben mi canal ya llegó a los 2000 suscriptores, cada video como el de Change o Cambio ya superó la meta de likes y además de la meta de likes también superó mis expectativas porque ya llegó a los 100.000, claro 100.000 vistas o sea what the fuck hermano por un canal Es pequeño, eso es, eso es, uff, no sé cómo decírtelo pero se siente bien, se siente bien, el otro, el otro video también es de la canción creo que es que felices seremos, algo así, sí, que felices seremos, que tiene como no sé cuántas vistas, o sea ya lo estarán viendo en pantalla y yo ahorita solo estoy hablando nomás y tampoco no me acuerdo bien cuántos likes tiene, creo que tiene como 5.000, no lo sé, como ya dije lo van a ver en pantalla ustedes y este, y el último que subí que tiene 10.000, 10.000 vistas que es la de la canción Desobedientes y que hasta ahora es la que a mí me causa más gracia este, ya superó también la meta de likes con 1.3, ahorita lo están viendo en pantalla y bueno, si no se preocupen, Other Friends lo voy a subir y ustedes, aquí también les voy a resolver algunas dudas del por qué no subo, o sea, no subo videos, este tipo de videos más seguidos o sea, porque ustedes dirán, este, ah, pero este tipo de videos es fácil, que puedes hacerlo rápido, que puedes sacarlo día a día y, pero no gente, no, es más complicado de lo que parece porque, o sea, no, no todos mis amigos, o sea, con los que yo chateo, no caen en la broma hay otras veces que, como les explico, que ya se la saben, o sea, o si no se sabe la canción, si saben que es una broma y ya no me siguen en el rollo, o sea, me dicen, este, déjate de bromas y, o me dejan en visto en peores de los casos hoy se eliminó, este, en peores de los casos me dejan en visto y hay otros también que saben que tengo mi canal de YouTube y por eso ni siquiera se molestan en contestarme esa pregunta o sea, ni siquiera se molestan en contestarme lo que les estoy diciendo con las músicas de Steven ay, miren, mi ping está hecho un asco, está trabajando con mi Wi-Fi, con mi Wi-Fi bueno, por respecto a esta serie, esa es la razón por la que no subo tanto este tipo de videos no es que, que no me guste, que hacer esos videos, esos videos me encantan, me fascinan pero, el fin, todavía estoy buscando, aún quedan, tengo bastantes amigos con los que me chateo y ya la gran mayoría, este, ya sabe, o sea, que ya hago esto pero hay algunos que aún, ya tengo hecho el video de Utterframe, así que no se preocupen, ya está hecho este, y también está en plena preparación el video de System Bot, creo que se llama es cuando Perla está cantando, este, la, o sea, está cantando, está explicándole a, a Greg y a Steven de que, cómo, de, o sea, las funciones de cada gema y eso, eso también está en proceso y ya, eso sería todo, este, esa sería la razón por la que no estaba subiendo ese tipo de videos y, y bueno, ya, eso es todo, si se preguntan, sí, me encanta hacer esa serie también para, como ya lo dije, el 25 de diciembre, 25 de diciembre voy a estar, ¿cómo se dice esto? voy a estar subiendo un preguntas y respuestas número 2, porque tengo muchísimas preguntas que me hicieron ustedes en los comentarios y las cuales las tengo que responder y será el 25, sí, obviamente y, bueno, lo que quería hacer, lo que iba a hacer era que, el video de Outer Friends se supone que iba a ser mi, mi especial 1000 subs pero, me superaron, o sea o sea, ya llegamos a los dos a los 2000K y el video ya estaba listo o sea, ya estaba listo para subir solo estaba esperando que me llegara el internet y, bueno, eso, o sea si en algunas partes me refiero a que estoy con 1000 subs bueno, ese fue porque ese video lo debí subir ya hace dos a tres días la cosa es que estuve un poquito ocupado sí, este justo ayer me gradué y me tomé algunas fotos ya se las estaré poniendo en pantalla ahora mismo con mis amigos y... y bueno, ya este eso sería todo ahora sí me callo y para los que les interesa ver la partida o sea, el pvp que tuve aquí les pongo en contexto más o menos el pvp él me dijo que porque, solo porque tenía mi J7 me iba a ganar y eso pero en fin este ya que les puse en contexto ahora sí les dejo con esta parte este pvp y nos vemos en el siguiente video bye bye chau 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 que chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!